¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 8 de abril de 2021? Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 33.489 puntos, una tendencia lateral de gráfico de 4 horas en un contexto alcista, por supuesto, con objetivos en 33.640, 33.805 y 34.000 puntos. A la baja, 33.385, 33.210 y 33.000 puntos, con indicadores que presentan señales de divergencia importantes entre la curva de precios y momento, y también una resequida punta a la baja, estocástico iniciando una fuerte señal de vuelta, también invertida, todo esto en conjunto anticipa que pueda haber una baja del índice durante las próximas horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza 4.091 puntos, tendencia alcista, gráfico de 4 horas, nuevos máximos históricos en la máxima del día de hoy en 4.100 puntos, objetivo que acaba de tocar hace muy pocos minutos, y tiene por encima de este nivel objetivos en 4.120, 4.140 puntos, a la baja del quiebre de esta línea de tendencia en 4.082 podría cambiar el sesgo alcista actual para buscar 4.062 y 4.044 puntos, con indicadores que presentan justamente divergencias entre momento y la curva de precios y una resequida que sale, ahora intenta salir de la zona de sobrecompra en un 71% de demanda, estocástico iniciando una señal bajista. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 13.714 puntos y una tendencia alcista, gráfico de 4 horas, con objetivos en 13.780 y 13.890 puntos, a la baja 13.655, 13.510 y 13.405 puntos, los indicadores con señales de extrema sobre compra 80% de demanda, mucho menos ahora, 76, y con momento perdiendo velocidad, todo esto en conjunto y además en línea con lo que pasa con los otros índices, puede estar anticipando que hoy puede haber una baja importante de la bolsa de Nueva York. Señores, como siempre, tienen todos una excelente jornada de operaciones y nos vemos mañana viernes.